Hasta la Galería Portales en el centro de Temuco llegaron los directores de Corfo y Cercotec para ejemplificar en terreno la capitalización de los distintos programas del servicio de cooperación técnica para los emprendedores de la Araucanía, con montos que pueden alcanzar incluso los 4 millones de pesos. Hoy día nos encontramos en conjunto con Corfo haciendo un lanzamiento en el marco del plan de reconocimiento de la Araucanía que anunció la Presidenta hace unos días y hemos recibido una inyección de recursos adicionales que nos permite estar acompañando a las empresas de menor tamaño, en el caso de Cercotec, y hemos hecho el lanzamiento de dos nuevas convocatorias que van a estar apoyando el desarrollo y el fortalecimiento de empresas y también una convocatoria que está focalizada a aquellos emprendedores que aún no cuentan con su empresa formal, pero que tienen hoy día un negocio trabajando en la informalidad y que queremos acompañar entonces que se consoliden como empresa. Todas las microempresas con iniciación de actividades ante el servicio de impuestos internos en primera categoría de ventas netas demostrables anuales inferiores o iguales a 2.400 UF pueden acceder a estos capitales. La invitación es precisamente que los emprendedores puedan consultar a través de estos agentes operadores intermediarios, pues ellos les van a llevar a la formulación de la iniciativa, nosotros vamos a financiar iniciativas de inversión que propendan a la expansión, ahí digamos se considera una trayectoria la empresa en términos de venta, por lo tanto ese es un primer instrumento que está abierto, disponible, ya tenemos las primeras consultas, tenemos alrededor de 52, 32 iniciativas digamos que nosotros vamos a empezar a evaluar a contar de este viernes de esta semana. Una de estas microempresarias hoy cuenta con su propio local en la Galería Portales, permitiendo así que sus chocolates tengan un lugar fijo de venta para el disfrute de todos sus clientes y los nuevos que el local traerá. Sí, yo salí favorecida con un capital abeja hace como cuatro años y fue el inicio para poder lograr lo que tengo ahora con harto esfuerzo, pero con eso logré todo mi inicio de mi taller, pude habilitarlo para sacar la resolución sanitaria y todas las cosas legales y estamos ubicados en la Galería Portales, que es una galería nueva que se abrió hace poquito, Portales 854, mis locales A6. La capitalización de años de esfuerzo que hoy cobran vida gracias al trabajo de emprendedores que con el apoyo de servicios públicos ven crecer y capitalizar sus ideas en negocios rentables para el crecimiento económico personal y de toda la región.